Es precioso. ¿Y si nos quedamos aquí y formamos una familia? ¿En serio? Increíble, mis hijos son unos genios. ¡Hay que sacar a mi hijo! ¡Oliver! ¡Lo siento mucho! ¿Oliver ahora está en el cielo? La vida ya no tiene sentido. ¿Y si yo pudiera traerle a su hijo solo una vez más para que tuviera ocasión de despedirse de él? Hay un templo abandonado. Dicen que la puerta de ese templo da acceso al mundo de los muertos. Tendrá oportunidad de hablar con su hijo, pero pase lo que pase, no debe abrir la puerta. Oliver, ¿eres tú? ¿Mamá? Te echo mucho de menos. Yo a ti también, mamá. Me tengo que ir ya. ¡Por favor, Oliver! ¡Oliver! Mamá, tengo que enseñarte una cosa. Lo sé qué. Oliver ha vuelto, mamá. Oliver, ¿estás ahí? Creo que Oliver se esconde. ¿De quién se esconde? No tiene ni idea de lo que ha hecho. Al abrir la puerta alteró el equilibrio entre la vida y la muerte. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Te echo de menos, mamá. Oliver, ¿dónde estás? ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi queda! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de miились! Gracias.